Bueno, ¿hoy qué va a pasar? Hoy estoy muy feliz. ¿Por qué? La verdad, nunca pensé que me iba a pegar así. El haber salido, veo que me va a dar la razón, el haber entrado como país emergente, nos saca de un lugar, de Angola. Yo me veía con el huesito cruzado. Cuando los demás países te veían con el huesito cruzado del taparrabo. Claro. Hoy, más que a favor de John Wallet, estoy a favor de John Wayne. No, empezamos a parecernos luego a un país. Y sí, lo que pasa es que estaba fuera del mundo, directamente. Pero quedó así porque acá no dejaban entrar capitales, no dejaban salir capitales. Si no dejaban salir capitales, no entra capitales, bueno, lo definían antes afuera. Para que la gente se dé una idea, hoy estamos jugando en Tigre. Sí, más o menos. Pero estamos jugando, estamos clasificando. Antes yo estaba con Deportivo Riestra, Jotas de Justicia. Igual no boludiemos porque nos podemos caer de esto. Ah, sí, claro. Si no hacemos los deberes bien. Es muy finito. Es muy finito. Pero por lo menos te tienen en cuenta y dicen, sí, andá y invertí. A mí me pone muy feliz el dejar de ser un zaparrastroso. ¿Sabes que me cambió el humor, te juro? Porque yo, este es un país de mierda, en la cloaca del mundo, y hoy somos un país, ni de mierda, ni de cloaca del mundo, ni tampoco de Estados Unidos. Bueno, Trump, hablando de Estados Unidos, tuvo que dar marcha atrás con la mujer. Era imposible. Era una locura. Era animal. Bueno, igualmente... No puedo ver sufrir a los chiquitos. A los padres dijo. Dijo ayer, para no, para no. Le chupo un huevo. Pero igual, se dio cuenta que no era político. Igualmente, creo que es un buen dato, que un presidente de Estados Unidos, la primera vez en la historia, que da un paso atrás. Porque siempre los norteamericanos... Iban adelante. Más de lo que pase. Es el antecedente bueno para el mundo y malo para ellos. Porque con el orgullo norteamericano, que un presidente se desliga, es un cachetazo. ¿A un presidente norteamericano se lo puede bajar por algo así? No. ¿O no? ¡Bajar ese tío! Ellos quieren dar los años de la democracia. Ellos no bajan a un presidente. Lo bajan a un tino, como Kennedy. Claro. Igual allá, los ciudadanos le dan mucha más bola lo que decide el parlamento que el presidente. Que a cualquier locura el presidente, más allá que el presidente, es la autoridad máxima. Porque el parlamento tiene un poder muy grande. Cada uno de los estados, muy representados. Es diferente a la visión que por ahí tenemos nosotros de lo que es un parlamento. Te digo que al lado de los presidentes del mundo, el de Francia y el nuestro, son dos modelos de moda. Sí. Macro, la verdad que es un modelo. Porque los demás son impresionantes. ¿Vos viste cómo se cruza de brazos Trump? Bueno, ya está por el pelo para abajo. No, pero es un enfermo. ¿Viste cómo? Sí, La postura, vos que... Sí, sí, pero también tiene esas posturas mucho de todo me chupa un huevo. Sí, todo me chupa un huevo. No sé. No se preocupa, se cruza de brazos así, enojado. Sí, pero es como un nene, porque incluso la firma, es como, se pone caprichoso. Cuando estudias, tiene rasgos oligofrénicos. Para los que son psicólogos, psiquiatra, no sabés de qué hablo. Es raro, no es normal. Por más que un tipo sea muy poderoso, siempre hay una tara. También el chino tiene rasgos oligofrénicos. No te das cuenta, en el aspecto, pero su estructura física, te dicen que no es un tipo normal. El coreano decimos. El coreano decimos. El coreano decimos. Y Hong-Yu. También decimos. Vuelve a cuenta que es un imbécil. El otro día le preguntaron, le preguntaron, los precios americanos, la semana pasada le preguntaron a Trump, ¿por qué él elogió, de alguna manera, a Kim Jong-un? ¿No? Políticamente. Hay que tener estómago. Entonces, pará, entonces le preguntaron, así, en una conferencia, le dijeron, ¿por qué elogió al líder norcoreano, sabiendo todos los problemas que hay? Porque me puse a pensar, y si hubiera una guerra nuclear como la que ellos proponen, habría mínimo 300 millones de muertos, dicen. Digamos, en esto de lo políticamente correcto, más allá de hacer lo que a mí me parece, y después de ir para atrás, que no les importa, es también la necesidad de hacer algo políticamente correcto como lo que hizo con los nenes. No entendí. Quiero decir, a ver, Trump, a pesar de que no lo piensa, no lo piensa, no lo quiere, lo hace por una cuestión política, porque es un interés político que él tiene. también le votó con el alorte que le puso los puntos y le dijo, ojo, no jodas con nosotros. ahí estoy. Pero si lo dejás un poco más, hoy estamos teniendo otra aso y con los pibes de Mexicana. No, no. Es terrible. Le voy a pedir yo un favor. Le voy a pedir un favor. Nunca comparen pelotudamente que ya lo ha hecho el Papa. Perdón, lo hizo Laura Bush. A mí me chupó un huevo lo que hizo Laura Bush. Yo estoy diciendo, Adley murió en 6 millones de judíos en una, en un, ¿Quién es? No lo veo, no veo. ¿Quién es? Ah, Tata, vení, Tata. ¿Sabés qué pasa? Con las cámaras de Gano se juega. Con las cámaras de Gano se juega. Tata, vení, Tata, querido. Yo te voy a decir, nunca compare nada con Asfis. Usted, antes de comparar con Asfis, hay que ver las documentales de Asfis, las pilas de muertos del chico. No, pero lo que decía Belén, supo, es por la cantidad. ¿A cómo lo dejás de ser una cosa así? Empieza por una cosa mínima, como me estamos viendo en una caula. Pero por la cantidad, la cantidad de muertes. ¿Qué hace, Tata? En ese punto. ¿Cómo dirías que yo no iba a venir? Compañero Jofre. ¿Vos sos amigo? Ahí lo estamos viendo por CN23, el abrazo. Javier Díaz, llegó el Tata yo, pero hoy vamos a hablar un poco de... Hoy vamos a hablar de la historia. De la historia, yo creo que hay que empezar a hacer... A ver, chicos, ¿por qué no se acomodan? Se corre. Me acomoda. Vení, acá hay un micrófono. Creo que funciona. Con el Tata, me gusta hablar de la historia reciente, porque siempre hablamos de San Martín, el sargento Cabral, la luta a los 70, a los montoneros, porque quiero que me la cuenten de nuevo, porque me parece que me la contaban distorsionada, ¿no? John Aguala, este... Hoy cómo juega Argentina, vamos rápido, ¿a qué pasa algo no? No juega Pagón. No juega Pagón. No le quieren dar... No le quieren dar responsabilidad, dijo el técnico. Con ese criterio no pongas a ninguno. No, por el sistema. Mercado también dictó Salvio Enzopérez, Mascherano, Acuña, Mesa, Messi y Agüero. Ese es el equipo para jugar frente a Croacia. Tres de la tarde, en un rato juegan Perú y Francia. Sí, se nos cae un poco, le vamos a dar un viagra al micro. Se nos cae un poco de acá, ¿verdad? Cosa que, este... La vez que estamos en decadencia, tenemos presos los dueños, estamos... Igual nos pagan los sueldos. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Cómo se lo dice? No, ya sé, pero digo, disculpá como está la casa, todos los muchachos están presos. Tienes razón, cuando no lo ponen a pagón. Ah. Este, yo te quiero recordar que en el año 58, Feola se jugó y lo llevó a Pelé, que tenía 17 años a Suecia. Y ahí nació... Vicente Feola, tiene que ver si. Vicente Feola. Y ahí nació la perla negra de Pelé. Pelé no entró en el primer partido, porque acá hay una discusión, si se conversa o no se conversan los jugadores, con los directores técnicos. Entonces fue Didi, el que le dijo, maestro, ponga a este pibe y ponga a la Garrincha. Yo lo vi jugar por primera vez a Pelé cuando tenía 18 años, Babi, en Lima, Perú. Era una maravilla. Ese gesto que tuvo Feola no lo tuvo el flaco Menotti en el 78 con Maradona, porque Maradona había sido una maravilla. Ya lo era. ¿Me acuerdo? En el partido, ustedes son muy jóvenes, menos Babi, y... No me compadres, porque él es fanático. Yo soy de la era de Bronco. Y él es la era de la piel. Escuché la tribuna de la guitarra Maradona por pingüino. Con la primera cancha de boca, al día de la deuda. Sí, sí, sí. Y porque recién le decía a Carlitos Infante, hay que reconocer, el mejor jugador de la Argentina fue Maradona, indiscutible, aunque uno no lo quiera como persona. No tengo ninguna duda. ¿Viste? No. No se discute. Hay que separar, hermano, maestro. Hay que separar. Unas cosas del jugador de fútbol, otra cosa es el ser humano. Maradona es el discutible. No me meto en los ríos de gallina, ni la otra. Exactamente. Yo, yo recuerdo a ese pibe que se puso en equipo al hombro y nos sacó adelante en el año 86. A mí me rompe cuando lo comparan con Messi y ustedes no saben dónde fue Maradona. No se puede comparar a Messi. Comparar a Superman con Mahatma Gandhi, más o menos. Tenía un espíritu de sacrificio, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Sí, además jugaba con el tobillo hinchado. No, no, lo mataban, lo pateaban, lo destrozaban y seguía jugando. ¿Cabe más? ¿Cabe más? No, no, Diego fue en la cancha lo mejor. Y en la vida, que yo subía. Che, tata, ¿cómo estás? Bien. ¿Escribiendo? Estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo un libro sobre secretos absolutamente desconocidos por la Argentina. ¿De quién? Pero que... ¿Secretos? ¿De Estado? Secretos, sí. Sí, realmente son secretos de Estado. ¿Qué opinas del tema allá que te tengo, te sacamos el jugo? ¿Qué opinas del tema que va a ser tu libro dentro de diez años? El tema Nisman. No, no va a ser el tema mío el tema Nisman. Pero sobre el tema Nisman yo recuerdo haber escuchado al señor Chescopar alias Babi y contó cómo lo habían matado. ¿viste? Vos fuiste el primero que lo dijo. Sí, ah, mira, gracias. Con lujo de detalle lo conté. Sí, bueno, eso se vio. Se vio. Y todavía falta. Todavía falta, sí, sí. En esa Argentina, tengo un poco fuerte esto. Bájalo la agua, regularla la agua. Podrías hacer radio, Plata, ¿eh? Ahí, ahí. Para un lado o para el otro. Avisa, avisa. Podrían contratarte en esta radio. Ahí. No tiene ningún problema. Bueno. Oye. Oye.